¡Hola que pasares! Bienvenidos a un nuevo episodio de Beyond Two Souls, continuando donde lo habíamos dejado. ¡Oh! Mis orejas, lo había subido sin querer. Ahí, ¡uy! Así me da algo. Todavía sigue alto. Ahí. Ahora ya perfecto. Había tomado un descanso para beber y eso. Cuando grabo mucho y eso, pues realmente es muy cansado. No sé si, bueno, para los que me veáis y subáis vídeos a YouTube o tendáis a hacer cosas por el estilo, pues os daréis cuenta que se cansa mucho grabando muchos episodios seguidos. Realmente cansado. Estás hablando mucho, forzas la voz y tal, y aparte que estás concentrado. Con lo cual, pues... ¡Eh! ¡Que no, que no! No. Evidentemente no. No, del todo. Pero me gustaría. Descubrieron muchas cosas acerca del inframundo. Lo llaman inframundo al otro mundo. No me hablo mucho sobre Aiden. De hecho, ni siquiera creo que él mismo sepa quién o qué diablos es. Desde luego es especial, eso está claro. O sea, ¿está aquí ahora? ¿Está escuchando? Sí. Es un poco extraño, ¿no? Uno se siente un poquito... ¿Qué me dices de ti? ¿Tienes familia aquí? No. Qué va. Mis padres siguen en Oregón. La comida tiene una pinta un poco rara. Procuro visitarlos poco. ¿Qué es eso, tío? ¿Y estás casado o tienes a alguien? No, no. Sí. Es decir, antes sí. Mi exmujer y yo nos divorciamos hace... Ah, o sea que hay... Otra chica por ahí. Había otra chica. No salió bien. Al final nos dimos cuenta de que tuvimos buenos momentos, pero al final decidimos... Además no me mola, joder. Le vamos a poner los cuernos al indio este, que ya se molaba. Ese tío me molaba. Me caía guay. Es difícil. Me refiero a alguien vivo. Es que... Aiden siempre ha... Ha espantado a la gente. Claro. O quizás sea yo. A lo mejor soy... Más bien Aiden. Muy rara. Para que alguien se interese en mí. Anda, anda. Pájaro. Ay. Y Aiden no tiene nada que ver. Vamos, hombre. Venga. Que vosotros estéis aquí para ver el tema, hombre. Queréis ver el tema, que lo sé yo. ¿Veis? 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 Es que es... Nada más, le he cocinado. Le he cocinado bien, además. Tengo la casa ordenada y de todo. O sea que... Oh, oh. Esto va a ser un problema para Aiden. Esto va a ser un verdadero problema para Aiden. Esto va a ser un problema muy grande para Aiden. Parece una ventosa, joder. Estáis un poco demasiado de ruido, eh. ¿Qué pasa? Perdón. Lo siento no es culpa de Aiden. Es Aiden. Es igual. Es igual. Lo siento. No es nada. Ah, que la violaron. Es igual. Es igual. Lo siento. No es nada. Lo siento. Es mejor que me vaya. No. Qué, qué, qué guarro, tío. Hay que consolarla cuando una tía está así. Not cool, bro. Not cool. Bueno. Haz lo que hay. No me vais a dar un trofeo por eso. Hago como... ¿Qué tengo que decir al respecto? Amante perfecta. Por favor. Supongo que es porque hicimos todo bien lo de cocinar y todo eso. ¿Qué leches es eso, tío? Si son unos dibujos yo quiero verlos. Que molan bastante. Bueno. Volvemos al pasado otra vez. A recuerdos. No sé qué es lo que vamos a hacer ahora, pero... Volvemos para atrás. Tenemos que formar un nuevo recuerdo. Vamos a ver qué tipo de recuerdo. Caramba. Mira qué hora es. Perdona. Estaba concentrado en mi trabajo. Sé que has tenido un día muy duro. Esta mañana he traído un libro de cuentos. ¿Quieres que te arrope y te lo lea? Sí, porfa. Lo habré dejado en la otra habitación. ¿Por qué no vas a buscarlo? Yo mientras termino. Para que podamos irnos. ¿Vale? Vale, ya voy. Como mola. Me encanta y es muy graciosa. Oh, oh. Esto de que no haya luz no me mola. A ver. ¿Dónde habrá dejado el libro? Buena pregunta. Basta, Aiden. No tiene gracia. Eso no era Aiden. Eso no era Aiden. Era otra entidad. O sea, que nos vamos a tener que pelear otra vez. Oye, ¿dónde leches dejaste el libro, amigo? ¿No me lo podías haber dejado un poquito más a la vista? Bueno, no sé para qué pregunto eso. Eh, ahí está. Eso no es Aiden. ¿Has sido tú, Aiden? Va a ser que no. ¿Habéis visto la sombra? Se veía toda pixelada. Lol. ¿Se veía un fallo eso? Ah, no. Es que realmente se ven todas las sombras así. Súper pixeladas. Es que extraño. Quizás lo tuvieron que hacer así porque la Playstation ya sabéis que... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eres que eran? ¿Las niñas que tenía este tío? ¿Antes? Espero que no. Porque eso fue extraño. Ah, ya lo tienes. Very weird. Ya podemos ir a la parte peligrosa, a la de contarte un buen cuento. Ah, a ser que sí. Que tiene algo que ver. ¿Estás bien? ¿Estás pálida? Normal que lo esté. Lo que está es exhausta. No puede más. Nathan, vamos a acostarla ya. Al final no vas a leer el cuento, cabrón. Que lo estoy viendo. Oh, oh. Ah, son las... ¿Es lo que está viendo ella? O sea, ¿por eso ve a las tías? ¿Estas? ¿Qué pasa? ¿Se acaban de morir o qué? Pues entonces sería un LOL. Mi mujer. Ah, su mujer. Y mi hija venían de casa de mi madre. Un camionero. Y iba borracho. En dirección contraria. No recordaba que eran su... Es verdad que había una fotografía de ellas. Y se da la vuelta porque sabe que lo vio. ¿O qué? Ah, no. Están muertas. Jody, venga a la cama. Nathan, quédate aquí. Ahora vuelvo. Vamos, Jody. No, dale un abracito a tu papi. Al verdadero. Que eso es como su padre, hombre. Pobre hombre, ¿eh? O sea, que su vida tampoco es fácil. No nos podemos meter demasiado con él. No creo que sea mala persona. Cada vez lo pienso menos. Pero pensar... Es como en el Heavy Rain. Yo tampoco pensaba que era mala persona. Bueno, que vosotros sabéis. Por si alguien que vea esta serie no ha visto Heavy Rain y la quiere ver. Y luego resulta que me llevo una decepción, ¿no? Pues ya sabéis, gente. Eso es todo lo que voy a decir al respecto. Todos los que la hayáis visto o hayáis jugado, pues... Sabéis a lo que me refiero. Uno de los señores de la guerra más peligrosos. ¿Ah? Dispone de una milicia armada con la que controla los distritos más importantes de la ciudad. Lo que significa que la ayuda humanitaria no llega. Verás a encontrar a Yamal y eliminarlo. Estupendo. Cambia de posición dos veces al día. La última vez que lo localizamos estaba en el Hotel Cenaki, que está aquí. Ok. No es probable que siga ahí, pero por algún sitio hay que empezar a buscar. Ok, ese es el Hotel Cenaki, supongo, ¿no? Estarás solo en esta misión. Nada de enfrentamientos directos. No tendrás apoyo. Identifica y elimina el objetivo. Luego activa tu señal de GPS para la evacuación. Ok. Tenemos que sacarte antes de que amanezcas y que no te entretengas. Ya vemos para qué nos usan. Lo arrastraron a todo un coche. Encontramos su cabeza y una de sus piernas en una barca. Qué guay. No te lo recomiendo. Gracias. No había pillado el tema. Para cuando quieran darse cuenta, ya habré vuelto. Ten cuidado ahí fuera, Jody. Eso es lo que... No quiero que te pase nada. Eso es lo que recordábamos. Venga, el besito, hombre. Ya le dimos uno. Ya no creo que afecte mucho a la historia, así que... Todavía tenemos algo de tiempo, ¿no? ¡Uh! ¡Cómo la lanza, eh! ¡Pam! La lanza ahí en plan... Pero eso significa que al final lo pueden hacer. Ha habido ahí momentito tierno, ¿eh? ¡Buena suerte, Jody! ¡Ale, hop! Bueno, bueno. Vamos con... Con... Tatuaje ahí... O no, pintura. Pintura de guerra y todo. OP estamos, ¿eh? Somos todos unos... Soldados. Bueno. Veremos a ver en qué termina la misión esta. Que no tiene muy buena pinta, la verdad. No sé por qué hay un esqueleto ahí. Ni quiero preguntar. Nada de enfrentamientos directos. No tendrás apoyo. Ok. Comprueba que no haya soldados cerca, Iden. Ok. Vamos a ver. Hombre, que no. Hay dos. Ahora tengo que recordar mi instrucción, ¿verdad? No me acuerdo cómo se pasaba. Ah, ok. Así. Ok. A ver, déjame mirar. Ok. Hay uno aquí. Y el otro no sé dónde está. Pero vale. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. Ok. Y ahora, déjame mirar. Ok. Mirar, le está ahí. Ok. Esto llamará su atención. Ok. No parece que haga nada. Me cago en la leche. Al sol... Al suelo. Pimba. Y ahora... ¿Hay alguien por ahí? El otro no sé dónde está. Y no saber dónde está un soldado No me mola mucho, la verdad ¿Tengo que ir por aquí? ¿Acaso? Eso parece, sí Ok, no, no Ahora sí que voy a usar a Aiden Vamos a mirar, a ver Ok, hay dos ahí, ¿no? O solo hay uno, solo hay uno, parece Vamos a matarle Ahí está Ya no hay ninguno Ok No queda ninguno por aquí Por aquí tampoco creo que haya nadie, pero por si acaso Ok Tengo que coger un arma, ¿acaso? No creo, ¿no? ¿Para qué necesito un arma teniendo a Aiden? Que es el arma perfecta, ¿sabes? ¡Epa! ¡Qué susto! Dejadme ver Por aquí no hay nadie, ¿no? Ok Vamos a ir por aquí Y a echar un vistazo ¿Veis a alguien por ahí? Vamos a ver con Aiden Por si acaso Vea cuerpos pillados y tal Pero no veo a nadie O sea que Supongo que podré bajar Al menos lo supongo Ok, ahí está ¿Hasta dónde me dejas alejarme? Ok, ahí hay algo Es el Hotel Cenaki Déjame pillar esto Porque esto sé que eran Bonificaciones, exacto Esto lo había visto yo ya A este tío no le puedo atacar Así que Wow That was close, bro No hay nadie ¿Puedo abrir esta puerta? No parece Fuck ¿Tengo que ir para allá o qué? ¿Puedo poseer a ese tío o algo? No Además no es un tío Son varios Ok Ok Oh, 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 oh Este tío lo tengo que coger Toma por culo Tendré que moverme Y mirar si hay alguien por aquí No parece Ok 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 Voy a ir aquí a un tío Ok, ya sé lo que tengo que hacer Meterme dentro y matar al otro Toma por culo Vamos Vamos allá De momento De momento va todo bastante bien Yo creo, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? ¿Puedo hacer algo por aquí? ¿No? Ok Si, estoy ya en él Dime que puedo guardar ya, tío Porque madre mía Menuda tensión Que no veo a nadie por aquí Eh Ahí esto No sé el que es No sé para qué es eso, la verdad Se han ido Ok Esto es por lo que veía Las cosas estas, ¿no? Ok Una Una camiseta ensangrentada Vamos Primer recuerdo ahí Francotirador Una catedral Ok Hay un año lejos de aquí Vale Seguro que se ve Sí, pero había más historias que ver, ¿eh? No sé, lo que quiero es Ahí No sé, es que lo que quiero es enviarla para allá Ahí Ahí hemos tenido otro recuerdo Ok Ok, Yamal Está aquí Y se ha ido a la catedral luego Y había otro, había otro Que ver, no sé dónde Pero había otro Aquí Las brasas estas Esto es fácil Muchos soldados Por ahí Ok 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 Ahora sabemos hacia dónde tenemos que ir Ya hemos visto que Ahí Pero Lo voy a dejar aquí Porque ya son Casi 23 minutos Espero que os haya gustado este episodio De Beyond Two Souls Y en el siguiente Supongo que veremos Si tomamos la decisión De matar al tío o no Adiós Chao